Sabemos que hoy es un día muy especial, pues es tu cumpleaños y nosotros, las Chuchis, tenemos un regalo bien especial para ti. Te deseamos un año llenito de bendiciones y de muchas cosas lindas. One, two, three. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Estos son los mejores deseos de todas nosotras, las Chuchis. Y recuerda que lo mejor ante todo siempre es sonreír. Te enviamos un abrazo con nuestro corazón. Con nuestro corazón... ¡Ping, ping! ¡Un, dos, tres! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Que los cumpleaños feliz! Y queremos invirtarte para que nos visites en Facebook y así te mantienes al día de nuestro corazón. ¡Ping, ping! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Que los cumpleaños feliz! ¡Que los cumpleaños feliz!